Una maestra usará métodos inusuales para lograr que sus estudiantes sigan el camino de la luz. Sin embargo, esto no será nada fácil. La película comienza con una maestra de inglés llamada Erin, hablando con la consejera de la nueva escuela en la que va a enseñar. La doñita le dice que le dará clases a unos alumnos que son un poco desmadrosos y que van perdiendo todas las materias, y le advierte que pueden llegar a ser algo agresivos. Pero Erin no le hace mucho caso a eso, porque piensa que podrá cambiarlos para bien. ¡Suerte con eso Erin! En el primer día de clases Erin está muy emocionada por enseñar inglés, así que para la buena suerte, se viste de color rojo, y al llegar a la escuela, espera a sus alumnos en el salón de clases, y así pasan varios minutos, hasta que los chicos se dignan a entrar, y mientras Erin trata de presentarse, los chicos comienzan a hablar entre ellos, y en cierto punto dos compis empiezan a discutir, y luego se dan varios madrazos, por lo que Erin tiene que ir a pedir ayuda para separarlos, y cuando es la hora del descanso, ella ve que la escuela está dividida en varios grupos de estudiantes, y por esto mismo todos son rivales, y quieren darse el sueño eterno los unos a los otros, así que la prota dice, Durante los siguientes días, la pobre de Erin trata de ganarse el cariño de los chicos, sin embargo no lo logra, y para terminarla de cagar, una chica llamada Eva, deja que su novio y su pandilla entren a la escuela a hacer desmadre, y en medio de la clase, los alumnos salen a la cancha para involucrarse en una batalla acampal, dale like a este video si te gustaría que las vacaciones duren más tiempo, y comenta cuáles son los últimos emojis que usaste, y recuerda suscribirte con la campanita activada, y de compartir el video, te lo agradecería muchísimo, familia, antes de empezar me gustaría enviarle un saludito a, mariamilagrosjajajaja, lorenaurearte, scooby, myong, zo123crack, y con nombre bla, y a todos los que apoyan los videos, por cierto familia, ya somos 2.400.000 suscriptores, muchas gracias por todo su apoyo y cariño, espero esta familia siga creciendo mucho, los quiero infinitamente, siéntate, relájate, y ponte cómodo, porque hoy te voy a contar, FREEDOM RIDERS. Después de la pelea Erin regresa a casa muy molesta, y le cuenta a su esposo Roger lo que pasó, y le dice que espera que su papá no vea las noticias, ya que el dijo que no quería que diera clases en esa escuela de locos, en la noche, Eva y su novia Paco, van a una tienda para comprar algunas cosas de comer, pero en eso ella ve que su rival llamada Cindy, acaba de llegar junto a sus amigas, y mientras ellas se lanzan miradas retadoras, un chico llamado Gran se molesta al perder en una maquinita, por lo que le exige al dueño de la tienda que le regrese el dinero que metió en el juego, pero el don le responde, híjole creo que eso no se va a poder hermano, así que el compi dice, que pésimo servicio, cuando Gran sale de la tienda Paco lo amenaza con darle un plomazo, pero debido a que tiene mala puntería, termina dándole el sueño eterno a una de las amigas de Cindy, así que Eva y su novio delincuente, le meten el super turbo para huir, y como Gran es el único que se quedó, la policía lo arresta porque piensa que él fue el culpable, y por si fuera poco, Eva testifica en su contra, porque quiere proteger a Paco, al día siguiente, el grupito más fastidioso de la clase se burla de un compi llamado Jamal, pero esta vez Erin no lo permite, y los regaña por ser tan hijos de la remolacha, pero en eso Eva la interrumpe, y le dice que deja a sus amigos en paz, y luego le confiesa que le cae mal, solo por tener la piel un poco más clara, y al escuchar esto, Erin le pregunta por qué odia a las personas como ella, así que Eva le cuenta todas las malas experiencias que ha tenido con los policías, y personas como la maestra, a su vez, un compadre llamado Marcus, se mete en la conversación, y le dice a la maestra que ellos están dispuestos a morir protegiendo a su gente, ya que así se irán de este mundo con respeto, y con la cara en alto, pero Erin se molesta, y le dice que cuando se vaya con San Pedro, será enterrado, los gusanos se lo van a comer, y al pasar los años, será olvidado, toma eso Marcus, al terminar la clase, la maestra va a hablar con la doñita que la entrevistó, y le dice que le gustaría que sus estudiantes lean libros que les enseñen cosas positivas, pero la doñita Margaret se niega porque la última vez que les regalaron libros, ellos los rompieron, a la mañana siguiente, Erin coloca una línea roja en el piso, y le dice a sus alumnos que jugarán un juego llamado la línea roja, y dicho juego consiste en que ella dirá varias situaciones, y si alguno se siente identificado con ese escenario, entonces tendrá que pisar la línea, así que la primera pregunta es, ¿a quién le gusta la música del conejo malo? Luego, ¿cuántos de ustedes se han agarrado a madrazos con alguien? y para su sorpresa, todos pisan la línea, antes de terminar la clase, la prota les da unos cuadernos, y les pide que escriban un breve resumen sobre sus vidas, y después de un rato ella comienza a leerlas, y se pone muy triste, al enterarse de que algunos han pasado por cosas muy dolorosas, así que para animarlos, decide comprar libros y cosas divertidas para ellos, pero como su salario no le alcanza, tiene que conseguir un trabajo de medio tiempo, con el paso de los días, el esposo de Erin se emperra, porque ella no tiene tiempo para darle amor, comprensión y ternura, por lo que le pregunta cuánto tiempo más va a estar así, a lo que ella le dice que es solo un par de meses, hasta que sus estudiantes consigan buenas notas, chicos he creado un canal de difusión de whatsapp solo para ustedes, donde estaré muy activo enviando fotos, audios y mucho más, síguelo y forma parte de esta comunidad, link en la descripción, un día Erin lleva de paseo a los chicos, y luego les regala una linda cena en el restaurante que trabaja, y vemos que invitó a varios viejitos para que les cuenten cosas sobre sus vidas, y gracias a esto, la gran mayoría de los estudiantes se dan cuenta, de que no deberían ser rivales entre ellos, a partir de ese día, la vida de los chicos comienza a mejorar, sin embargo, los otros maestros envidiosos miran feo a Erin, y desprecian la manera en que ella enseña, bueno al menos ella si ha hecho un cambio, no como otros, Erin compra varios libros que hablan acerca de la vida de Anna Frank, una chica que perdió la vida en una guerra hace muchos años atrás, y al descubrir que una doñita que ayudaba a Anna, aún sigue con vida, los chicos le piden a la maestra que la traiga a la escuela, pero ella les dice, alto ahí cerebritos, primero tenemos que recolectar mucho dinero para poder pagar su viaje, y al escuchar eso, los chicos hacen una feria en la escuela, donde venden comida, libros, dan talleres, y hasta organizan concursos de baile, después de como 700 años, los chicos por fin logran reunir el dinero, así que la maestra le envía varias cartas a la doñita Mip, invitándola a la escuela, y después de una semana Mip llega, y sorprende a todos, sorpresa, la doñita les habla sobre sus chocoaventuras, y como Marcus se sintió muy conmovido, le dice que es una super heroína, pero la viejita le dice que ni mergas, pues solo estaba haciendo lo correcto, antes de que ella se despida, les dice que cada uno es un héroe en su propia historia, y que siempre deben buscar hacer lo correcto, porque es lo que hacen los héroes, y al escuchar esto, el pana Marcus regresa a casa, después de varios meses viviendo con una pandilla pegrilosa, y le pide perdón a su mamá por haberla hecho sufrir, y por otro lado, Eva va a la corte porque Gran será sentenciado, pero ella escucha su corazón, y confiesa que el culpable es Paco, y gracias a esto, Gran queda libre, sin embargo la pandilla del pinche Paco, trata de atacar a Eva, pero gracias a que su familia ha dado mucho dinero a la comunidad, la dejan libre, pero después de ese suceso, ella tiene que mudarse con su tía para su protección, más tarde Erin regresa a casa, y se pone triste, al ver que su esposo empacó sus cosas, pues se mudará, y luego le pedirá el divorcio, ya que como Erin ha pasado tanto tiempo con sus alumnos, él se empezó a sentir muy solo, y cuando el pana se marcha Erin se siente muy mal, pero en el fondo sabe que estará bien, y que lo superará, bien dicho Doñita, arriba la esperanza, cuando llega la última semana de clases, los estudiantes le piden a Erin que sea su maestra, hasta que se vayan a la universidad, así que ella les dice que hablará con el director, y también con la consejera escolar, para que se lo permitan, pero al hablar con ellos, los desgraciados no aceptan, y la pinche Margaret le dice que es una maestra sin experiencia, y que no confía en ella para el puesto, y al escuchar esto, Erin le dice, uy como que amanecí bien preguntona, al pasar unos días, todos los estudiantes planean rebelarse contra la escuela, para que dejen que Erin siga siendo su maestra, pero por fortuna eso no será necesario, ya que la encargada de todas las escuelas del barrio, le da el permiso a Erin para que siga con su grupo, antes de darle la buena noticia a sus alumnos, ella les pide que escriban en un cuaderno su historia de vida, y al final, ellos se emocionan al escuchar que Erin, seguirá siendo su maestra, y así es como finaliza esta historia, no olvides comentar cual fue tu parte favorita de la película, agradecería mucho que dejaras un me gusta, y te suscribieras para más videos como este, comenta que te pareció esta película, y que otras películas te gustaría que resumiera, recuerda seguirme en mis redes como Facebook, Twitter e Instagram, y de compartir este video, gracias por ver y te espero en el próximo video.